hola chicos bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal de youtube aquí empezamos con los vídeos tutoriales algo que voy a estar a partir de ahora y hoy os voy a explicar cómo dar la bienvenida a los miembros de tu grupo de facebook vale el proceso es súper sencillo y lo vamos a tener en menos de minuto y medio lo primero entramos en el facebook y entramos en nuestro grupo de facebook en mi caso mi grupo social media en español que tiene más de 14 mil 400 seguidores y vamos a dar la bienvenida a los seguidores que se han dado de alta en el grupo en la última semana para ello debajo de la portada aparte de encontrar el grupo vinculado por si lo tenemos vinculado con una fan page pues vamos a encontrar los miembros del grupo y los miembros nuevos en mi caso 43 entonces si queremos dar la bienvenida a estas personas bastará con pulsar sobre la palabra escribir publicación que tenemos aquí una vez pulsamos sobre escribir publicación se nos va a desplegar una ventana emergente en la que va a estar predeterminado un mensaje que podemos adaptar a nuestro a nuestro lenguaje a nuestra forma de comunicar para dar la bienvenida a todos los miembros vale podemos añadir texto fotos vídeos vídeos en directo incluso más cosas quizás buen sitio para poner la norma de la comunidad y dar la bienvenida a todos los miembros como puede como se puede ver pues salen todos los miembros que se han incluido la última semana y podemos adaptarles el mensaje para darle la bienvenida se les menciona a todos bastará con rellenar el mensaje de aquí arriba para adaptarlo a lo que queramos comunicar y pulsar en publicar para mencionar a todos ellos y mandarles un mensaje de bienvenida es así de fácil y lo tenemos en menos de minuto y medio yo os animo a que lo hagáis porque es una forma de crear vínculos con los miembros de tu grupo sin sin más pues os dejo este pequeño vídeo tutorial os animo a que lo veáis y lo hagáis en vuestros grupos y os espero en próximos vídeos y os animo a suscribiros porque hay nuevos y buenos contenidos próximamente un saludo hasta luego amigos